Te gusta la cosa que vibra, te gusta, que vibra Te gusta la chapa que vibra, te gusta, que vibra Te gusta Que vibra Va vibrando Paso en oro Se fruta.net Para enseñar a bailar Coloca una chapa pa' te arrast Bodzando el gobierno de abajo Que yo quiero cantar, lo tengo un futuro Es gratis Papi te gusta la chapa que vibra, papi te gusta la chapa que vibra Papi te gusta la chapa que vibra, papi te gusta la chapa que vibra Papi te gusta la chapa que vibra, papi te gusta la chapa que vibra Te gusta Te gusta Papi te gusta Así Que libre Va vibrando Así libre Tengo un truco, truco, con el alma me asolta No te gato es que la broma se te nota Te gusta cuando muevo mi chacota Te guía, te guía, te guía, te guía si se sofoca Si peligrosa como me conoces, entonces guiamos el rosa Por favor, gané tu problema, así que aparece cuando baila de tren Tengo un truco, brota y baila Baila, baila, baila Tengo un truco, brota y baila Tengo un truco, brota y baila care, baila del vibrador Y si te gustan las chadas que vibran Y si te gustan las chadas que vibran Y si te gustan las chadas que vibran Te gusta que vibran Te gusta Que vibran Va vibrando A tu miro Para enseñar a bailar Colocó una chapa pa' aterrar Por fin de los dedos a volar Que yo quiero mandar, lo tenemos que entrar Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gustan, que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta, que vibran Te gusta Que vibran Va vibrando Te gusta Te gusta Te gusta Tengo mi tonta fruta Con mi cama me asolta Te gusta Que la vema se te nota Te gusta Cuando yo muevo mi chapota Te gustan las chapas que vibran Si se sufoca Si se peligrosa Tú me conoces Entonces ayudemos a grosear Por favor, evita tu problema Siempre te aparece cuando va y lo que te dejas Y el que ponga bruta y baila El que ponga bruta y baila El que ponga bruta y baila Baila, baila, baila El que ponga bruta y baila El que ponga bruta y baila Para bailar el vibrador Papi que gusta la chafa que viva Te gusta que vibran Te gusta Que vibra Va vibrando Pazamero 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 a bailar Colquen la chapa pa' tardar Ojando lo de trago al lado que yo quería cantar Lo tenemos que juguera Papi, te gusta la chapa que vibra Te gusta que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Te gusta, te vibro Te gusta Así Que vibre Va vibrando Que te vibra Así vibra Te gusta, te gusta, te metas mamás soltas Te te hace que la verdad se te nota Te gusta cuando muevo mi chapota Te diga tu capota que cuidas y se sufoca Si peligrosa que me conoce Esto es herido no se grosea Por favor evite un problema Te aparece cuando bailes de tema Y aquí ponga brut y baila Aquí ponga brut y baila Aquí ponga brut y baila Baila, 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 baila Aquí ponga brut y 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 baila A lo bailar del vibrador Si te gusta la chava que vibran Sabi te gusta la chava que vibran Te gusta la cosa que vibra Te gusta, que vibra Te gusta, que vibra Te gusta, que vibra Te gusta Que vibra Va vibrando Paso negro Papi, te gusta la chapa que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Te gusta, que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Te gusta, que vibra Te gusta Así Que vibre Va vibrando Que te gusta Te gusta Te gusta Tengo un tonto que está con esta mamá solta Te gusta que la bella se te nota Te gusta cuando muevo mi chacota Te gusta que te cuida si se sofoca Si sos peligrosa tu me conoces Entonces tenemos el groser Por favor evite un problema Que te parece cuando baila Miuga con Gabbri baila Miuga con Gabbri baila Miuga con Gabbri baila 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 Miuga con Gabbri baila Miuga con Gabbri baila Miuga con Gabbri baila Ale baila Del vibrador Y me gusta la andaca que vibran Y me gusta la andaca que vibran Te gusta que vibran Te gusta que vibran Te gusta que vibran Te gusta Que vibran Va vibrando Tazo negro Para enseñar a bailar Colocó una chapa pa' tarrar Porciéndolo de a la bola Que yo quiero mandar, lo tengo que disfrutar Papi, te gusta una chapa que vibran Papi, te gusta una chapa que vibran Papi, te gusta una chapa que vibran Te gusta que vibran Papi, te gusta la chapa que vibran Papi, te gusta la chapa que vibran Te gusta la chapa que vibran Te gusta que vibran Te gusta Que vibran Papi